En Actualidad Local continuamos conociendo a los comercios que forman parte del concurso Compre en Zona Norte, que en toda la Zona Norte lleva adelante Plan D. Auspicia este bloque. Plan D, Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte. Visítenos en www.plande.org.ar Plan D te invita a participar del concurso Compre en Zona Norte. Realiza tus compras en los comercios adheridos, completa el cupón con tus datos, ingresalo en la urna y participa de sorteos con premios en órdenes de compra. Solicita también nuestra tarjeta gratuita para obtener descuentos en los comercios adheridos. Para más información, ingresa en www.plande.org.ar y comienza a disfrutar la mejor promoción comercial de la Zona Norte. Calzado Cortese ofrece una línea de zapatos de alta calidad. En variaciones de modelo, especialmente la línea de vestir, línea en sport, tanto de mujer como línea juvenil y de hombre también. Tenemos el famoso concurso del que nosotros estamos adheridos a Plan D. Es un bono de contribuciones que se le da al público y la gente está muy contenta porque todo lo que se le ofrece gratis está continuamente agradecido. Calzado Cortese, hace 60 años que estamos ubicados en la avenida 13612 de Villa Martelli con una clientela excepcional que nosotros estamos agradecidos manteniéndole la atención que ellos tienen para nosotros. Los días de atención son de lunes a viernes de 9 a 12.30 y 15.30, 20.30 y los sábados 9 a 13.30 y 15.30, 20.30. El Mises Mónaco ofrece un servicio a la comunidad de Vicente López brindando un servicio de pasajeros para que puedan la gente movilizarse en toda la ciudad. Hacemos viajes a Ezeiza, Aeroparque, Retiro y a toda la ciudad donde la gente quiera movilizarse. Bueno, hace más de 25 años que la agencia funciona, yo hace 10 que estoy acá al frente. La gente ya nos conoce acá en la zona y bueno, nos llama por la seguridad y la confianza que nosotros le brindamos. El concurso de Zona Norte me parece muy bueno, es una gran idea que tuvo la Cámara entre los comerciantes de la zona norte y bueno, para que la gente nos conozca y podamos trabajar todos en comunidad. Bueno, la agencia se encuentra en Vicente López, en la avenida Maipú, 1585. Estamos las 24 horas abierto y nos pueden llamar al 4795-6905 y al 4791-0063. Acá estamos en Calzados Atlas, en Olivos, en la avenida Maipú, 2812. Estamos acá desde el año 35. Soy tercera generación, venta de calzado, carteras y ahora incorporé algo de vestimenta. Me dediqué, me especialicé, mejor dicho, a la numeración, números grandes, números especiales. Bueno, acá lo que nos distingue son los 80 años que estamos acá, siendo yo tercera generación. Bueno, el horario de atención es de lunes a viernes, de 9 y 30 a 13 y de 16 a 20 y los sábados de 9 y 30 a 14. El número de teléfono es 4790-4692.